El horror, el horror, ¿dónde está la humanidad, caramba, en Aguascalientes? Un sujeto mató a su esposa, la enterró en el lugar donde trabajaba en la comunidad de Las Amarillas, en un municipio que se llama Municipio de Asientos. Al parecer el sujeto y su esposa tuvieron una discusión, él le empujó provocando que la mujer se golpeara en la cabeza y que, ¿qué? Perdía la vida. ¡Qué horror! Yo creo que tenía unos 7, 15, 16 años, la verdad, o no sé, si sea porque era muy delgadita, muy flaca, ahora sí que escondía sus años, la verdad no sé, pero se miraba muy chica la muchacha. ¿Y este hombre, de cuántos años más o menos? Ya serían unos 32 o treinta y tantos, la verdad no sé, pero él se miraba mayor que ella. ¿Y veías que se llevaran mal o que la tratara mal? Aquí siempre me voy a agarrar de la mano. Estamos sufriendo en México y en todas partes el feminicidio. Que se da por distintas cosas, ya sea por adicción, por satisfacción, por muchas. Y lamentablemente en esta comunidad, aunque muchas personas no lo quieran reconocer, se maneja mucha droga.